Hola, ¿cómo están? Pues hoy estamos con Aniko y con estas cuestiones privilegiadas que nos da la estos medios, pues ella está en ya iba a decir Buenos Aires, es que acaba de estar en Buenos Aires, está en Ámsterdam, entonces, y nosotros aquí, así que me encanta porque tenemos esta posibilidad de acercarnos, de conocernos, autores que probablemente yo hubiera leído antes de que hiciéramos esto y nunca hubiera tenido un contacto como ahora estoy pudiendo tener con Aniko. Aniko, hola, ¿cómo estás? Hola, Aline, gracias por la invitación. Aquí lo que vamos a hacer es platicar, pero antes de llegar a tu libro, que es este libro, por cierto, cuando tú hablas, tú te ves, cuando yo hablo, yo me veo, porque cuando está pregrabado, desgraciadamente sucede eso. Entonces, acá, como yo estoy hablando, les muestro, soy la ciudad que habito, un diario para explorar tu ciudad y conocerte más, Aniko Villalba, y van a ver qué sensacional propuesta, pero primero queremos saber quién eres, Aniko, cuéntanos, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo eras de niña? ¿Te gustaba escribir, no? Este, viajar, porque en la introducción de tu libro platicas así de que te gustó y estuviste nómoda mucho tiempo. A ver, cuéntanos, cuéntanos un poco. Bueno, a ver, muchas cosas. Sí, yo me dediqué a viajar durante 10 años, de mis 22 a mis 32. Viví viajando, escribía, tenía un blog de viajes, escribía muchos artículos para revistas, generaba contenido de viajes para empresas, ¿no? Para agencias de viajes. Siempre me había gustado viajar, y yo tenía este sueño de combinar ambas cosas, el viaje con la escritura, porque me habían enseñado, o como supongo que, no sé si ya está así hoy en día, pero antes era, solo podés viajar cuando estás de vacaciones, y eso son, en Argentina son 15 días al año. Y a mí, yo quería viajar todo el tiempo, y quería encontrar la manera de que eso fuera un trabajo, porque también entiendo que viajar es caro. Entonces, quería lograr que, no sé, que la escritura me permitiera vivir viajando. Y bueno, lo logré, o sea, tardé varios años. ¿Cómo lo hiciste? O sea, me lanzo, o sea, porque, a ver, suena muy padre, sí, decidí que eso quería, y lo hice, y lo logré. Ah, pero hay algo enorme. Sí, sí, esa es la versión. Esa es la versión condensada. No, la verdad es que llevó mucho trabajo. Yo en mi blog, cuento bastante, mi blog es viajandoporahí.com, ya no lo actualizo, pero bueno, todo lo que escribí durante esos años está ahí. Y esa era la pregunta número uno. Bueno, ¿cómo haces? ¿Cómo se hace para vivir viajando? ¿Cómo podés vivir de eso? Porque mucha gente pensaba, o que era rica, o que mis padres me mantenían, o que me gané la lotería, que no me gusta trabajar. Bueno, de todo. Uno puede pensar cualquier cosa de lejos. La verdad es que yo viajaba con muy poco dinero. Viajaba, empecé viajando de mochilera, todo lo que podía lo recorría por tierra, o sea, no me tomaba aviones. No hacía lo que la industria turística nos dice que hay que hacer cuando nos vamos de viaje. Entonces no iba a los museos, no iba a restaurantes caros, me compraba la comida en el supermercado, me cocinaba, siempre buscaba los hostels, hostales, donde pagaba una habitación compartida, entonces yo me pagaba una cama, y siempre buscaba que tuvieran cocina, y me cocinaba, y tenía un tupper donde guardaba mis sobras, o sea, era... No era una cosa llena de lujos, no era un viaje lleno de comodidades. Pero a mí me encantaba porque me permitía como conocer más de cerca a la gente, que es lo que siempre me interesó, conocer... Pero entonces que tú te fuiste, y estabas viajando, te fuiste con los ahorros que tenías, ¿cómo iniciaste esto? Me fui, sí, sí, yo terminé la universidad en el 2007, y tenía algunos ahorros, me fui, y esto fue un poco suerte, me fui con un trabajo, porque en esa época, 2008, todavía no había redes sociales, los blogs en español, creo que empezaban, entonces yo, como yo estudié comunicación social, y bueno, trabajé en varios periódicos y revistas antes de irme de viaje, empecé a contactar a toda esa gente con la que había trabajado para contarles que yo me iba a ir de viaje, que iba a escribir un blog, y que si les interesaba, yo podía ser corresponsal, porque en ese momento ni siquiera se me cruzaba por la cabeza escribir un blog de viajes para un periódico, yo les dije, bueno, si ustedes, si hay una noticia y quieren que yo cubra eso, lo puedo hacer, como estoy dispuesta a eso. Y uno de los periódicos... En esa época, no veo cómo se nos podió ocurrir otra cosa, estábamos muy lejanos, y es bien cerca de ahorita, pero estábamos muy lejanos a lo que es ahorita, ¿no? Sí, era distinto, es como que internet no era lo que es hoy. Y bueno, uno de esos periódicos se interesó, porque además, claro, yo era una chica viajando sola, muy joven. Pero esos periódicos eran de Argentina. Argentina, sí. Tú los contactabas por correo electrónico, ya empezaba a funcionar bastante. Correo electrónico. Ok. Y bueno, uno de esos periódicos se interesó, me citaron en la redacción y me preguntaron que cuál era mi plan, y ahí les dije que yo me iba de viaje por América Latina. Ah, pero todavía no te habías ido. Todavía en ese momento todavía no te había ido. Todavía no me había ido, faltaba creo que un mes o dos meses para que me fuera. Yo ya tenía comprado mi pasaje para el 20, creo que fue el 28 de enero de 2008, ese día me iba. ¿A dónde? Y bueno, mi primer destino era Bolivia. No, era, yo creo que era la frontera, o sea, me iba en bus, en autobús de Buenos Aires a la frontera entre Argentina y Bolivia, que eran como 24 horas de bus más o menos por tierra. Ah, o sea, fue quedarte todavía en América. Sí, sí, mi primer viaje fue todo por América Latina, porque yo no tenía plata para comprarme pasajes de avión. Claro, claro. Bueno, y entonces... Todo lo que podía era por tierra. Y bueno, fui a este periódico, me preguntaron cuál era el plan, les conté que iba a ser un viaje por América Latina, mi plan eran seis meses, finalmente fue más largo, y que iba a viajar sola. ¿O qué es más largo? Fueron diez años. No, pero ese viaje fueron nueve meses, hasta que volví, fueron nueve meses. Y bueno, y me propusieron de escribir un blog, porque ellos estaban empezando con los blogs, y les interesaba tener esta perspectiva femenina de viajar, porque no había tantas voces hablando de viajes, casi siempre eran hombres, casi siempre eran más como el viaje del explorador, no había, o el documental, o los fotógrafos de viajes, pero no estaba esta historia de la mochilera que se va sola y recorre, bueno, América Latina en ese momento. Así que ellos me propusieron el blog, dije que sí, obviamente, y así empecé, pero tampoco, o sea, me pagaban, pero no es que ese blog me permitió financiarme el viaje, sino que fue una ayudita más para esos gastos que eran muy pocos, porque mi objetivo era gastar menos de diez dólares al día, porque yo sabía que cuanto más ahorraba... Con arrojamiento, comida, todo. Sí, sí, porque una habitación, o sea, una cama en una habitación compartida me costaba entre tres y cinco dólares, dependiendo si era una ciudad, capaz era un poquito más, pero si era un pueblo, tal vez me costaba dos dólares la cama, y después iba al supermercado, me compraba, como te decía, arroz y fideos, casi siempre, o sea, comía pasta y arroz, no tenía una dieta muy saludable porque no tenía muchas opciones, o algunas verduras, me compraba frutas, no gastaba mucho, y no gastaba más, porque caminaba todo el tiempo, o sea, nunca me tomé un taxi, todo lo que podía lo hacía en transporte público, no iba, como te digo, no hacía tours, no iba a museos, o sea, no hacía ninguna actividad más que estar ahí, estar en el pueblo, conocer a la gente, caminar, salir, sentarme en un parque, observar, conocer gente en el hostal, entonces... Y hiciste amistades, digamos, o te movías tanto que eso no fue posible. Me hice, me hice, me hice, mis mejores amigos los conocí viajando, mis mejores amigas también, a mi marido lo conocí viajando, o sea... Ah, a tu marido lo conociste viajando, ¿en qué país? En Francia, pero muchos años después. Sí, 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 pero de cualquier manera, o sabes, ya era en tu salto del charco, digamos. Sí, claro, sí, ya cuando me fui para Europa, pero sí, muchas de mis grandes amistades, la verdad es que las conocí viajando. Obviamente uno conoce mucha gente cuando viaja, sobre todo viajando sola, puede parecer que viajar sola es estar sola, pero nada que ver, porque como que estás más abierta, viste, a conocer gente, a compartir con otras personas, entonces conocí mucha gente, muchas con las que nunca más tuve contacto, otras personas con las que sigo en contacto, después empecé a quedarme, me empecé a alojar en casas de familia, a través de Couchsurfing, que es una, bueno, una red social de hospitalidad, entonces... Cuando ya empezaron las redes, digamos, a funcionar un poquito más. Eso tiene bastantes años Couchsurfing, y no estaba tan relacionado con Facebook, ni nada, era como su propia red social. Ya. Entonces, todo mi viaje cuando me fui a Asia, tiempo después, todo el viaje lo hice quedándome en casas de gente, o sea que en ese sentido no pagaba alojamiento, y conocía de adentro la vida de la gente local, que era lo que más me interesaba. Así que mis viajes fueron muy así, muy como low cost, conseguía trabajos de escritura, porque tenía mi blog, por el blog nadie me pagaba, pero era una vidriera con la que yo mostraba mi trabajo, entonces así empezaron a surgirme muchos trabajos de escribir artículos, como te decía, para, no sé, empresas de seguro médico, guías de viajes, escribía para revistas, y bueno, y con eso iba juntando, juntando las moneditas, y todo lo que ganaba lo usaba para viajar, entonces era como que logré un equilibrio, ¿no? De esto de generar ingresos en el camino me permitía seguir viajando, pero bueno, siempre de una manera muy low cost, y muy poco lujosa, como te contaba antes. Entonces, por ejemplo, este primer viaje te fuiste nueve meses, y regresaste a Argentina, hiciste tierra cuánto tiempo, digamos, tierra me refiero quedarte de dónde eres, y luego volviste a salir cuánto tiempo después, por ejemplo. Me quedé como un año y medio, porque claro, no tenía más ahorros, no tenía más dinero, entonces me busqué tres trabajos a falta de uno, tenía uno a la mañana, otro a la tarde, y otro desde mi casa, porque yo quería ahorrar para irme, quería seguir viajando. Y tú, ese objetivo, ¿cuál era el siguiente viaje? Quería ir a Asia. Asia, ok. Sí, y también se dio, o sea, tuve la suerte de que mi blog, el que escribí para este periódico, ah, claro, porque todavía en esa época no tenía viajando por ahí, tenía el blog del periódico, lo vio una agencia de viajes, y el dueño de la agencia me escribió, me dijo que le gustaba mucho como mi mirada, lo que yo compartía, y que me quería ayudar a seguir viajando. Entonces se convirtieron, sí, se convirtieron en una especie de sponsor aéreo, ¿no? Me dijo, bueno, vos elegí el destino y nosotros te llevamos ahí. Y para mí era el sueño hecho de realidad, y dije, bueno, me quiero ir a Asia. Y ellos me dieron el pasaje para ir a Asia, pero después en Asia, otra vez, yo me cubría todos los costos, que no eran muy elevados, el sudeste asiático, la verdad es que en ese momento era económico, también la economía argentina era distinta, se podía ganar un poco más en dólares que ahora. Pero bueno, en Asia me quedé casi un año y medio, y ahí también mucho escribiendo para revistas, ahí ya tenía mi propio blog, viajando por ahí, y eso, y estaba todo el tiempo generando contenido, también hacía canjes, entonces a veces yo le ofrecía, a un hotel, o qué sé yo, un restaurante, le decía, bueno, te hago publicidad, o te saco fotos, o algún trabajo que le sirva para poder obtener a cambio, ya sea el alojamiento, alojamiento no tanto, porque la verdad es que todo lo hice en casas de familia, pero quizás si quería hacer un tour, decía, bueno, yo te hago la cobertura, cuento cómo es este tour, saco fotos, lo recomiendo en mi blog, y a cambio me cobran. Pero me dejame ir en el tour, ¿no? Claro, exacto. Y bueno, era mucho así, era todo el tiempo como buscarse la vida, y buscarse, buscar la manera de gastar menos, y poder viajar más. En un punto me cansé, después de muchos años de hacerlo, la verdad es que dije, bueno, ya me agoté, porque es mucho trabajo. Diez años, te tomó cansante, diez años, digo, no, poquito. Y cómo llega el libro, me preguntabas. Bueno, sí, porque lo que quería era que platicaras, qué te hace llegar a este libro, porque este libro no tiene sentido si uno no entiende qué te motivó o cómo era tu vida para poder llegar a plantearnos esta vista tan linda, lúdica, juguetona, etcétera, ¿no? ¿Puedes hacer ahí o contarnos otra cosa? Bueno, no, ya ni modo, me tienes que contar primero, ¿en qué momento conociste a tu esposo? ¡Ay, qué romance! Eso es mi vida privada. Bueno, pero te cuento. Bueno, entonces no la cuento. No, sí, pero está contado, lo conté en uno de mis libros, así que lo puedo contar. Yo estaba viajando por Francia, justamente haciendo couchsurfing, o sea, quedándome en casas de la gente, y fui, esto fue en Biarritz, que es un pueblo que está sobre el mar, en Francia, en el país vasco francés, yo quería aprender a surfear, o sea, quería hacer surf en el mar, y varias personas me habían recomendado que fuera a este pueblo, porque ahí hay muy buenas, es un lugar muy reconocido por el surf, y cuando llegué, primero no había olas, o sea que no había chances de aprender surf, y bueno, justo me alojé en la casa de un chico que vivía ahí, y me invitó, este chico, el anfitrión, me invitó a ver el partido del mundial de fútbol del 2014, a la casa de sus vecinos, me dijo, vamos a, porque jugaba Francia con no sé quién, me dice, vamos a juntarnos y a ver el partido, y bueno, y ahí lo conocí, a quien después sería mi futuro marido. No, ahí es que te voy a decir, tú empezaste diciendo, ves mi vida privada, pero si vieras que yo sí me encanta meterme en la, porque creo francamente que hacemos porque somos, y somos porque que hacemos, o sea, no, no, no está como ahora, también respeto cuando alguien dice, no, 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 yo aquí no, pero como la verdad es que muchos de las entrevistas que he hecho, son gente que conozco, pues les conozco la vida, entonces yo nada más digo y les pregunto, y entonces empiezo, y acaban contándonos, porque siempre me encanta que nos cuenten algún secreto que nadie sepa, porque es siempre como muy bonito, ay, allí fue donde me enteré de esta novedad, si se te ocurre alguno que quieras compartir, al rato no lo compartes, y si no, no pasa nada, pero bueno, llegando hacia, hacia tu libro. Bueno, entonces, a ver, déjame pensar cómo, cómo ordeno los pensamientos, primero a mí siempre me encantó escribir desde chiquita, siempre me gustaron mucho los cuadernos, la papelería, los stickers, los sellos, no sé, todas esas cosas que se hacen en papel, siempre fui muy lectora también, y siempre soñé con escribir libros, pero bueno, no lo veía como una profesión posible, porque, qué sé yo, viste, cuando a veces uno piensa que eso no es para uno, y dije, bueno, me tendré que dedicar a otra cosa, pero después empecé a escribir, tenía blog, empecé a escribir para revistas, y en un punto sentí que quería publicar un libro recopilando mis primeros cinco años de viajes, no los relatos de los primeros cinco años de viajes, y así fue como nació mi primer libro de relatos, que es Días de Viaje, que salió en el 2013, ya se van a cumplir diez años en cualquier momento, y fue un libro que fue autopublicado, o sea, yo armé mi propio equipo editorial, y lo financié con ayuda de los lectores de mi blog, porque en ese momento yo ya tenía bastante audiencia, mucha gente que me seguía, mucha gente que comentaba, que apoyaba mucho mi trabajo, así que ellos compraron el libro antes de que existiera, y así me permitieron... Poderlo adivinar. Claro, poder hacerlo. ¿Y en qué idioma fue? En castellano. Ah, ok. Tus ediciones sí son en español. Sí. ¿Y han sido traducidos? Todavía no, ojalá que sí, en algún momento. Ok. Pero por ahora no. Ah, ok. Después saqué el siguiente libro, que fue El síndrome de París, que lo saqué unos años después, donde contaba un poco como la contracara de vivir viajando, ¿no? Porque mucha gente piensa que es, no sé, o yo pensaba que era la vida perfecta, que iba a ser feliz, que todo iba a estar bien, y bueno, me di cuenta de que uno es uno mismo en cualquier lugar del mundo, y carga con sus problemas por todos lados, y eso no se va, ¿viste? Es como que el viaje para escapar no existe, al contrario, creo que el viaje hasta te enfrenta mucho más todavía a eso que no querés ver, o que no podés ver todavía. Exacto, porque como estás solo, como tienes que ver, dices, a ver, esto soy yo, o sea, aquí no se engloba o no se encierra dentro de mis amigos que me conocen de más tiempo, que ya no tengo que decir cosas, no, aquí lo que dices eres tú, lo que no dices también, ¿no? Es como que se borran todos esos roles sociales predeterminados, ¿no? Que cuando uno está en su lugar de origen, es hija de, hermana de, o amiga de, o la que tal cosa, o la que hizo tal otra, en cambio, claro, estás viajando y es como que un poco, eso se borra, porque nadie sabe nada de vos, más de lo que vos le estás mostrando, contando, y yo creo que uno se convierte en una versión más auténtica de uno mismo, pero también eso lleva mucho trabajo, y saca muchas cosas que quizás no queremos ver, o que en el día a día no tenemos tiempo. Pero ya es como que no sabíamos, o que no sabíamos, o que no sabíamos hacer, porque yo creo que si acaba sacándolas, es porque de alguna manera uno está permitiendo que salgan, lo que pasa es que se empiezan a ser conscientes en uno cosas que antes no nos dábamos cuenta, ¿no? Sí, y también creo que al viajar, y sobre todo al viajar así un poco sin tanto plan, y sin un viaje organizado y estructurado, empezamos a tomar muchas decisiones, porque es como que el viaje nos pone enfrente un montón de preguntas, viste, y bifurcaciones, bueno, ¿voy allá o voy allá? ¿Dónde duermo? Y a qué horas es como, son tantas las decisiones que hay que tomar, que me parece que también ahí uno empieza a conocerse más, en esas decisiones. Totalmente de acuerdo contigo, sí, me gusta ese punto. Sí, entonces, bueno, saqué mis dos libros de relatos más de narrativa, y me pasó que me quedé como un poco vacía con la escritura, sentía que no tenía nada más para decir, o sea, estaba como que no sé qué más quiero escribir, ya estaba cansada, ya en el 2016, ya iba ocho años de vivir así, ya es como que le quería dar un poco un cierre, pero no podía, porque hay una cosa que es como la inercia, ¿no? Todo estaba, en mi vida todo estaba construido alrededor del viaje, de ser la viajera, todos mis trabajos tenían que ver con viajes, entonces también si yo dejaba de viajar, y dejaba de escribir de viajes, mi pregunta era ¿y ahora quién soy? ¿y qué hago? Entonces fue difícil, y en ese mismo momento descubrí libros como estos, bueno, que hago ahora, que son libros interactivos, o como diarios creativos con consignas, ¿no? Para que el lector no solamente lo lea, sino que lo complete, se siente, intervenga, y intervenga ese libro. El primero que encontré se llama 642 cosas para escribir, o en inglés, bueno, no sé cómo está traducido exactamente el título, pero el concepto es que es un libro que trae 642 consignas de escritura, y trae el espacio en blanco para que completes ahí mismo. Que las escribas, ajá. Claro, entonces yo lo encontré en una tienda de un museo, y me acuerdo que me fascinó, dije, ay, esto me parece espectacular, porque primero me están dando ideas, o sea, yo no tengo que estar pensando, ay, a ver, ¿qué quiero escribir ahora? Yo todo el tiempo tenía que estar generando temas para el blog, para los artículos, para futuros libros, y estaba cansada. Entonces, que un libro te diga, bueno, escribí de esto, de esto, o de esto, para mí era un alivio. Era a la vez una diversión, porque es como que la escritura había perdido un poco esa parte divertida de jugar, era un trabajo y nada más, y viste que muchas veces uno convierte sus pasiones en un trabajo y después se harta, porque ya pierde como esa parte más de libertad. Entonces, claro, encontrarme con este libro fue como ese permiso para volver a explorar mi escritura desde otro lado, jugar más con la creatividad. O sea, los otros libros eran un formato lineal de, digamos, de texto que realizaba. Sí, sí, sí. Este es el primero, y bueno, déjame volverlo a enseñar, este Soy la ciudad que habito, se los ultra recomiendo, ahorita vamos ya a hablar más del libro. Igualmente no es, este es el cuarto que hago de este estilo, ahora te cuento los otros, lo pasa es que no salieron en México. Ah, ok. O sea, yo cuando descubrí este. Hablamos ahorita de este, porque es el que sí está en México, y bueno, y yo espero que todos tus seguidores de todos lados, cuando lo pongas, lo vean y entonces ahorita les platican los que no salieron en México. No, pero igual parece que... Si quieres nómbralo, si quieres nómbralo. Está bueno porque hay como... ¿Tienes ahí en la mano? Sí, pero los... A ver, muéstranolos mejor. Más que nómbralos, muéstralos, y de esta manera, si esos, ¿dónde los encuentra uno? ¿En Argentina? ¿En...? Yo los tengo en... Ahora volví. Sí, ya sé, es que yo sigo hablando porque pues así ya no los dejo en espera. A ver si tengo todos. Los pueden encontrar en mi página web, yo los envío desde Instagram. Ah, perfecto. A cualquier lugar. A ver, repítenos cuál es tu página web. Se encuentran en tienda.escribir.me. ¿Me? Tienda... Sí, M.E. Tienda.escribir.me. Ok. Estos dos son los de texto. Estos son puros relatos de viaje. Ajá. O sea que no tiene puro texto. Bueno, hay algunas fotos. Pues este sí está en México. Este es mi primer diario así también creativo para completar. ¿Qué se llama? Se llama Mapa Subjetivo de Viaje. Y ese también está en Random House. Este está en Random también. Ok. Este fue el primero que hice que ahora te cuento. Después este se llama Usted está aquí. También este está casi agotado, me quedan muy poquitos. También está todo ilustrado. Tiene textos míos de un lado y tiene consignas del otro. Ok. Está súper bonito. ¿También está en México o no? No, y este casi no hay más. Ok. Después este que se llama Diario de Viajes Mágicos, que también este salió publicado en Argentina, trae las consignas adelante y atrás trae las páginas en blanco para completarlas. Ah, pero ahí son como dividido. Está la lectura y las consignas o la parte de streaming, que es la parte final del libro. Tiene tres tapas. El contenido es el mismo, pero bueno, pueden elegir la tapa que les guste. Después está este, que este ya es de creatividad. Rituales para una vida creativa. Escrito en conjunto con Caro Chabate. Y llegamos después a Soy la ciudad que habito. Entonces, la diferencia es que los primeros libros interactivos, o sea, estos mapas subjetivos de viaje, usted está aquí, y Diario de Viajes Mágicos, están pensados para llevártelos de viaje. Entonces, cuando te vas de viaje a otro lugar del mundo, te puedes llevar uno de Es como llevar un diario que te permite ir anotando. Claro. Te ayuda a ver qué anotar, digamos, si no sabes qué anotar el día de hoy, de repente te dicen, no te olvides de esto, te fijaste en esto, ¿no? Me supongo. Claro, como que te proponen cosas, pero también trato de que se salgan de lo típico. Ok. Entonces, quizás son más para observar cosas distintas, o sea, para no ir tanto en el circuito turístico, sino como alinear el viaje con uno mismo. Es justo, sí, es exactamente a lo que me refería, que de repente tú tienes el esquema, o uno tiene el esquema de qué es lo que te debes de fijar en un viaje, y tú invitas a otros, otras miradas, otros lugares, otras actividades, ¿no? Claro, que lo alinee cada cual con lo que le interesa, o también darles, por ejemplo, en el de Diario de Viajes Mágicos, hago propuestas que tienen que ver con, no sé, con lo esotérico, como explorar lo espiritual, hacer ejercicios de autocuidado, que me parece que en un viaje a veces son muy necesarios, ¿no? Cuidar el cuerpo, hacer deporte en otro lado, comer bien mientras se pueda, conectarse con la naturaleza. Entonces son como ejercicios que yo propongo, disparadores, detonadores, y después cada uno lo va a llenar como quiere, y eso es lo lindo de estos libros, ¿no? Que cada cual lo va a intervenir a su manera. Claro, y ese vuelve tu libro, porque entonces eres coautorado, ¿no? Exacto, claro. Y el de Soy la Ciudad surgió, yo creo que, gracias a un proceso interno que hice, porque yo cuando me fui de Buenos Aires, de Argentina, porque quería conocer otros lugares, sentía como que en mi ciudad ya no había nada nuevo para conocer, ¿no? Viste que a veces uno cree que el lugar donde vive es como, bueno, ya lo conozco, acá no me voy a sorprender, ya me lo sé de memoria. Y claro, cuando yo volví, o sea, es como que cada vez que volvía de un viaje y volvía a Argentina después de no estar mucho tiempo en la ciudad, de golpe veía todo con otros ojos. Me empezaba a sorprender Buenos Aires. Decía, no, pero Buenos Aires también tiene cosas que yo pensaba que eran normales o comunes, y veo que del otro lado del mundo no se hacen o no existen. Entonces empecé como a observar, y yo creo que una de las cosas que aprendí en los diez años de viaje fue que uno, no sé, que lo cotidiano también es asombroso, ¿no? Solamente que hay que mirarlo con más atención, que nos olvidamos a veces de mirar lo que nos rodea, o que uno puede hacer un viaje como de autoconocimiento por su propia ciudad. Muchas veces decimos, no, me voy, se fue de viaje para conocerse a sí mismo. Es verdad, te puedes conocer mucho viajando, pero también te puedes conocer en tu lugar de origen o en tu lugar elegido donde vivís. Y bueno, así surgió este libro, que la idea es justamente eso, como explorar tu propia ciudad y a la vez conocerte más en el camino. A ver, me encantaría que nos leas una pequeña parte para que nos digas cómo invitas, cómo es que, o ya sea de actividad, sea de introducción, de lo que tú quieras, o sea, lo que tú creas que al lector le puede dar una pista. Ahorita yo ya tengo, fíjate, si tú ya te fijaste, entonces vamos a hablar de partes, pero mientras antes quisiera como que en tu voz oigamos algo. Bueno, voy a leer algo del manifiesto. Siempre en mis libros me gusta empezar con un manifiesto que es una especie de, no sé, como una declaración de intenciones de qué va este libro. Entonces le puse manifiesto para viajar por tu ciudad y por tu interior. No hace falta que te vayas al otro lado del mundo para sorprenderte. En tu ciudad también pasan cosas interesantes. Solo tienes que observar lo normal con más atención, como si fuese la primera vez que lo ves. Voy a leer algunos, porque son varios. Ok. Puse, por ejemplo, baja la velocidad, camina, acóplate al ritmo de la ciudad, tómate tu tiempo para recorrer cada cuadra y llenar cada página. Tu relación con tu ciudad es única. Apropiate de tus rincones preferidos, busca los espacios que te hacen sentir bien, crea tus rutas subjetivas, dale un sentido personal a cada esquina. Después del otro lado del manifiesto está más relacionado con esto de conocerse a uno mismo, de viajar por tu interior. Entonces puse, completa los ejercicios con honestidad. Escribe sin censurarte ni juzgarte. No tomes nada como definitivo. Somos seres en constante construcción. Lo que escribas en este diario será un reflejo de quién eres ahora mismo. Y también puse, abraza tus luces y tus sombras. Sé compasiva contigo misma. Recuerda que somos un yin yang de emociones y de contradicciones, y eso nos hace más humanos. Es un poco el espíritu del libro, ¿no? Esto de completar con honestidad, es algo que es para uno, no es para para publicar, ni para compartir, a menos que lo quieran hacer. Es más, es como yo lo llamo. Mira, mira, mira cómo tenía, aquí tenía el punto donde iba yo a decir, espérame, hablemos del manifiesto. ¿Qué es lo que uno, no? Ajá, ajá. Perfecto. ¿Qué puedo quitar mi? Es, yo digo que este libro es como una cápsula del tiempo. Uno, o sea, lo completás y tal vez si en 10 años lo releés, puede pasar que no te reconozcas en lo que pusiste, o puede pasar que te genere nostalgia, o que te veas con más claridad, que digas, ah, mira, yo hace 10 años era así, me importaban estas cosas, pensaba estas cosas, tenía estos descubrimientos. Creo que una de las experiencias más lindas es justamente eso, como releer estos diarios tiempo después. A mí me pasa con mis cuadernos, yo lleno cuadernos compulsivamente, desde que soy muy chiquita, tengo como 100 cuadernos completos, con nada, con pensamientos, observaciones, ideas, y siempre a fin de año hago como este ritual, el 31 de diciembre, de que agarro todos los cuadernos del año y los releo. Entonces veo todo lo que pasó en el año y digo, wow, mira todo. Y ahí te das cuenta, ¿no? De la evolución, o no, o que siempre estoy metida en lo mismo, o que tal vez sigo con el mismo problema. ¿Y tú eres de las que decretan? Ahora este año quiero decretar hacer esto, o no. Sí, me pongo como la intención. Digo, bueno, este año me gustaría. Así, en un sentido estricto no, pero tenía unas amigas de, a ver, decretemos, ¿qué de este año? Ok, decretemos. ¿Qué te quería yo decir de, ah, bueno, una de las cuestiones que yo había puesto es que los materiales, también es un punto lindo que pones de los materiales, a ver, platícanos. Dices, es que son como muy sencillos, como que la gente dice, bueno, ¿qué necesito? Y de repente ves eso y dices, órale, no necesito más que a mí misma, ¿no? Exacto. Puse materiales necesarios para llevar a cabo tus recorridos. Entonces está este diario, tu ciudad, obviamente, toda tu atención, tus sentidos, tu intuición y algo para escribir. O sea que si pensamos. Espera, ¿saben qué puso en tu intuición? Muy padre, le puso tu compás personal. Y entonces el compás, ¿no? El que te va llevando para hacer un, una mirada a 360 grados y no quedarte con una visión de túnel de algo, sino voltear a ver. Me encantó esa parte. Sigue, sigue. Sí. No, digo que, digamos, hasta ahora lo que necesitamos en concreto es el diario y algo para escribir. Después, obviamente, todo lo que uno es, ¿no? Pero no es que se necesitan muchos materiales. Y puse como optativo, pueden tener un cuaderno aparte, si quieren tomar más notas, una cámara, si quieren sacar fotos, cinta adhesiva o washi tape, pegamento, tijeras, música. Ahí ya depende de lo que cada uno, o sea, cómo cada uno quiera usar el libro, pero en realidad no hace más, no hace falta más que algo para escribir y ya está. Claro. Con eso ya se puede salir. Oye, y este, y bueno, ¿quieres decirnos algo de ahí o buscamos mis siguientes puntos que tengo? Busquemos tus puntos, a ver qué marcaste. Es que los puse muy al azar, es que todos, o sea, cuál sí, cuál no, todos, todos me gustaban, pero yo quería como dar este, este feeling para decir, miren cómo nos invita desde diferentes ángulos a verlo, porque mi experiencia es que luego los autores cuentan menos, o sea, te platican, hice esto, no sé cuánto, pero del libro, y cuéntanos del libro. Bueno, pues es para que haga una otra reflexión. Entonces, ayuda mucho como, como mostrarle al lector, a ese lector, que, que, que invitas a hacer. Y mira, por ejemplo, en este, me gustó porque es las cosas que me inspiran. Fíjense cómo, o sea, las cosas que me inspiran, pero ubicado primero como un mapa de una ciudad. Y entonces es para que tú reconozcas, entiendo yo, tus propios, digamos, lo que te lleva adentro a pensarlo, pero jugando siempre que estás recorriendo, las, vas a recorrer la ciudad que habitas, que esa ciudad que habitas también eres tú mismo, ¿no? Exacto, sí. Es que un poco ese es el concepto del libro también, como que nosotras somos una ciudad. Uno tiene sus mapas internos, ¿no? Y sus terremotos, y sus rincones, y sus lugares más ocultos. Entonces, claro, acá estaba jugando con esa idea del mapa, y justamente pongo acá que así como nuestra ciudad está conformada por distintos barrios o zonas, nuestro mapa interior también tiene territorios. Entonces, bueno, la consigna es completa los territorios de tu cartografía personal con todo lo que se te venga a la mente. Y ahí se pueden poner cosas que me inspiran, cosas que me dan miedo, lo que me hace feliz, preguntas que me hago de manera recurrente, sector en construcción, ese me encanta, creo que es uno de los que más me gusta, el sector en construcción, no esas cosas que estoy, está arriba a la derecha. Claro, que quieres hacer, pero que ahí están por hacerse nada más. Estás en eso, claro. Pequeños placeres cotidianos, y tiene un guiño lúdico la ilustración, porque las ilustraciones son lindas, porque acompañan padrísimo las ideas, ¿no? Y la ilustración lúdica, vean, que nos lleva, es una taza de té, café, de alguna bebida, como un placer, miren, miren qué hago yo, no puedo estar, yo no soy cafetera, soy tetera, pero sin mi té. Yo también soy del té. Y bueno, lo de las ilustraciones las hizo Isa, ella es una ilustradora mexicana, que me encanta, y sí, la verdad es que supo darle como su toque, o sea, además de acompañar, tiene su toque personal, ella interpreta y le va dando sus guiños, que me encanta. Se lo vuelve casi como un libro-álbum, o sea, o es un libro-álbum, porque es la parte tuya de autora, pero la parte de ella también de autora como ilustradora. Exacto. Que te lleva y te hace guiños a su propia mirada, a las planteamientos que tú haces como autor, ¿no? Sí, sí, eso me encanta. Bueno, tú tienes, a ver, tú tienes alguno que tú, y luego yo sigo con los míos, pero no vamos a ser solo los que yo, tú dime alguno que se te antoje. Yo también lo estoy completando ahora, este es mi ejemplar, y lo estoy completando de a poquito. Ah, sí, yo voy a tener lo que hacer, porque la verdad es que sí me parece que vale la pena, vale la pena sentarse así con uno mismo. Yo tengo, yo hice mi diario, ya sabes, además, cuando yo era niña, los diarios eran mucho más comunes, ahora pone uno nada más pega una imagen o así, pero en ese momento, cuando yo era adolescente, era querido diario. Claro, sí, yo también. Querido diario, y relatabas, me dijo, no me dijo, pasó, no pasó, me regaló un chicle, y ponías la... Sí, sí, yo también lo hacía. A mí me gustan mucho las consignas de la parte tres, porque este es un libro que está dividido en tres partes, que va como, sobre todo la parte de autoconocimiento, porque claro, en cada doble página hay, de un lado, un ejercicio que es más para hacer en la ciudad, para explorar hacia afuera, y en la contracara de esa página, o sea, del otro lado, hay un ejercicio que es más interno, que está siempre relacionado con el otro, o sea, siempre están como conversando, pero uno es más hacia afuera, el otro es más hacia adentro, y es un libro que también va profundizando a medida que avanza, yo trato de empezar con consignas más simples, más de lo cotidiano, que uno sienta que, bueno, esto ya lo sé, lo puedo responder, y a medida que vas avanzando, se pone más profundo, y tal vez hace preguntas que uno se plantea, pero que nunca se puso a escribir, o que nunca se puso a pensar demasiado, entonces todas las de la parte 3, que se llama hábitat, la parte 3, es como que van eso, van bien profundo, y por ejemplo, bueno, estoy así mirando algunas al azar, pero hay muchas, hay muchas, o muchas consignas de, esto de pensar en qué versiones fuimos, ¿no? O como quiénes fuimos antes para ser quienes somos ahora. En mi caso, si yo no hubiera sido viajera, probablemente este libro no existiría, porque yo necesité hacer todo lo que hice para poder llegar a escribir un libro en el que celebro la ciudad y celebro lo cotidiano, porque para mí fue todo un proceso, entender que lo cotidiano también es extraordinario. Porque tú lo que querías era la aventura, y te lo hiciste a la aventura. Exacto, tal cual, y después dije, pero espera, lo que pasa, o sea, el día a día es todo lo que tenemos, además, este presente en el que repetimos las mismas acciones, pero para mí eso es lo que le da sentido a la vida, más allá de la aventura, que lo siento más como un paréntesis, al menos yo no podría vivir en constante aventura. Yo lo entiendo, pero eso te permitió como reencontrar tu propia ciudad, tus propias cosas cotidianas, no es que no lo hicieras, pero fíjate que aunque lo hicieras en el viaje, tenía su dejo de es un viaje, es otro lugar, estoy conociendo, pero cuando de repente dices, también lo puedo hacer con mi ciudad, con mi, entonces como que dices, ajá, ahí es donde está así la diferencia de aprendizaje para ti, pues. Y después, bueno, hay otra pregunta, yo siempre pienso en eso de quién hubiera sido si tomaba otras decisiones, ¿no? Como quién, en líneas del tiempo alternativas o paralelas, quién sería yo, entonces también hay una consigna para explorar eso. Justamente, quién hubiera sido si tomabas otras decisiones, qué versiones tuyas sientes que quedaron en líneas del tiempo alternativas. Y esto después lo vi en el libro La Biblioteca de la Medianoche, que no sé si lo leíste. No. Habla justamente de eso, es una chica que tiene como la capacidad de ver todas las vidas que podría haber vivido si tomaba decisiones distintas, eso es algo que a mí me... Ay, qué padre, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene editado? Se me antoja. Ay, no sé qué editorial es, pero... ¿Cómo se llama? La Biblioteca de la Medianoche. Y el autor es Matt Haig. Matt, H-A-I-G. Si no me equivoco. Ahí está. Ya, apuntado. Es muy lindo. Y bueno, en esta parte 3 después hay preguntas sobre la espiritualidad, ¿no? ¿Cómo vivís la espiritualidad? ¿Cómo vivís la sexualidad también? Que me parece que es algo que a veces uno no lo habla tanto. Esta pregunta que me encanta, ¿de qué maneras te consideras rara? Yo siempre me consideré rara. Yo creo que todos somos raros en el fondo, pero cada uno su manera. ¿Qué te hace ser raro, no? Claro, ¿qué te hace ser rara? Después hay preguntas sobre cómo entendés la muerte. Cosas que siento que tenemos que pensar en esto. Porque quizá lo tenemos ahí, o vamos juntando ideas de todos lados, pero sentarte y escribirlo le da un orden. Que quizá en el pensamiento no está, porque el pensamiento es más caótico. Entonces también siento que estos libros son un poco como la celebración de la escritura, como herramienta poderosísima para recordar, para conocerse, para compartir, para celebrar. Me parece que la escritura tiene muchísimo valor y también me gusta incentivar a la gente a escribir. Y bueno, esta es mi manera de hacerlo. Oye, ¿qué crees? Estoy pensando, porque yo siempre voy maquinando cosas y la semana que entra el viernes tienen los maestros junta técnica escolar. No tiene nada que ver contigo, pero tienen dentro de esa junta una dinámica. Y yo pensaba incluir, o sea, sugerirles, platicarles de tu libro y poner esta, fíjate, esta dinámica. Por un lado, porque la reflexión va a ser como la comunidad, ¿ok? Y entonces, este, es tu relación con la comunidad, con tu entorno, con la naturaleza, no con nada más la comunidad, sino con todo el medio ambiente, ¿no? Y entonces, aquí me encanta porque entonces, como que pones los tips, ¿no? Cosas que veo, cosas que escucho, del lado donde es la parte de la ciudad, a qué huele, ¿no? Recorrer los sonidos, los olores, qué viene a mi mente, las texturas, lo que siento. Y del otro lado, qué emociones, ¿no? Qué pensamientos pasaron por tu cabeza, lo que oliste, sonidos externos. Y voy a sugerirles, voy a ponerles, voy a, voy a, a, a sacarle una, una pantalla a esto. Voy a ver si Circe, de hecho, me la puede mandar mejor para que no sea todo doblada y no sé. Y la pongo. Y les platico de tu libro porque creo que son, o sea, tiene un, un uso, digamos, para yo viajero, yo recorrerme, pero si yo soy docente, de chavos de, de secundaria, de primaria, y este, también tiene muchos guiños de cosas que puedes utilizar de, de, en las aulas, ¿no? Entonces, es un libro que les puede quedar como de, de cabecera para tener ideas, para hacer cosas con, con, con los alumnos, ¿no? Este, ¿qué opinas? ¿Te late? Sí, me encanta, me encanta. Bueno. Por favor, contame después si lo usan. Sí, bueno, no sé ya si lo usan o no, yo lo voy a sugerir, pero la verdad es que creo que, que, que justo, muchas de las cosas, o sea, había, hay muchísimas, pero yo tengo que hacer una, hago una capsulita pequeña, pero justo tiene que ver con eso, cómo miras, cómo ves, pero que no solo es mirar, ¿no? Es oler las texturas, la, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hay mucho de, de atención al presente. Ajá, ajá. Sí, síguenos contando porque yo aquí tengo más cosas, pero si no quieres, yo te platico las que tengo. A ver, contame vos, ¿qué tenés? Otra que me pareció interesante, pues sobre todo por el contexto en el que estamos, es, haz una lista de los transportes públicos de tu ciudad. O sea, aquí. ¿Qué página? Es. Acá, 86, ya la encontré. Sí. La página 86. Sí, ¿no? Y entonces, la verdad es que es el transporte, la última vez que lo usaste, y a dónde fuiste, y qué transporte elegiste, pues esto te, te, te permite también como ver, porque, no es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en una población pequeña, que, que estar en una parte totalmente rural. O sea, sí, el transporte y la manera que te mueves de uno a otro lado, por, o sea, varía según lo que quieras hacer, ¿no? Y entonces aquí te ayuda también a reflexionar sobre asuntos tan cotidianos como el transporte que usamos, ¿no? Que bueno, hoy en día ya todo el mundo está mirando el teléfono en el transporte público, no sé si en México están así, pero... Ah, también, también, también. ¿no? Pero me fascinaba siempre, sobre todo viajando por Asia, y en esa época en la que casi el teléfono, cuando yo me fui en el 2010 a Asia, yo no tenía un smartphone, no tenía un teléfono inteligente, tenía un Nokia de esos en blanco y negro, que no lo usaba nunca, lo guardaba en el fondo de la mochila, entonces, claro, en el transporte yo, a ver, tal vez leía un libro, pero si no, me la pasaba mirando, miraba por la ventana, miraba a la gente, y la gente me miraba mucho, porque iba por un pueblito de China, en el que no iban muchos extranjeros, entonces estaban todos así mirándome, como decir, ¿de dónde salió? ¿Quién es? Y me gusta, me gusta, son como pequeños mundos, siento, los transportes, entonces me gusta como mirarlos un poco más de cerca. Y fíjate que yo no me había puesto a pensar en eso, es tu libro, o tu ejercicio, todo eso es lo que me llevó a esa reflexión, o sea, entonces los invito, porque de veras, de veras te hace reflexionar muchas cosas, y ¿sabes qué otra tenía yo seleccionada que me encanta? La página 130, cuéntanos. A ver, 130, ah, la de los rincones abandonados, ajá, claro, es que esto también nace, mucho nace de mis intereses, de lo que yo fui viendo en cada lugar, a mí me encantan los lugares abandonados, no sé, me parece hoteles abandonados, pueblos fantasmas, cárceles vacías, siento que hay como una energía cargada ahí, y entonces la propuesta es como, puse, elegir turismo, hacer turismo de lo que ya no se usa. A ver, tampoco estoy invitando a nadie a ponerse en peligro, porque sé que hay lugares abandonados, a los que mejor no entrar. No, obvio, entonces siempre con criterio, pero esto es como para, porque luego a veces, y una de las cosas tú tenías, lugares que están muy, que pueden estar al lado nuestro, pues, pero que está abandonado, y entonces ahora, ahora me fijé, cosa que, o sea, no me había fijado, paso diario, y nunca me había fijado que está abandonado, y por qué elegiría ese versus otro, pero tienes razón, aclaremos, no se pongan en peligro, por ahí no va el asunto. No, no, es, por ejemplo, cuando viajé con una amiga por Serbia y por Croacia, yo no me acuerdo si era en Croacia, hay muchos hoteles abandonados frente a la playa, pero son hoteles a los que se puede entrar, y están, o sea, la estructura está, lo que pasa es que está todo roto, todas las habitaciones están dadas vuelta, la piscina, bueno, ustedes le dicen la alberca, las albercas vacías, y no sé, para mí es muy raro ver eso que fue, y ya no es, pero sigue estando, nos pasó también, fuimos a una mansión abandonada en el campo, en Argentina, es una mansión que dicen que, que la abandonaron de golpe, una noche estaban haciendo una cena, y creo que el dueño murió en un accidente de auto, y toda la gente se fue, y nunca más volvió nadie a esa casa, entonces está la mansión, no sé, a ver, ya está medio que se cae. como se quedó, ¿no? O la vaciaron. y ya no tanto, ya no tanto, porque muchas cosas se la llevaron, la vaciaron, pero bueno, está esa estructura, y hasta da miedo, ¿viste? Esa cosa un poco, como, no sé, que uno se pone a pensar en fantasmas, o decís, ¿qué pasará acá de noche? Te he de decir, te he de decir, que yo vivía en Cuernavaca, y eran once casas, y como una de las casas, estuvo abandonada muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, todo, todo fue, da lo mismo la historia de por qué, ¿no? Pero entonces, todos los niños, o sea, mis hijas, y las, las, las nietas de una amiga mía vecina, y que estaban todo, esa casa era el lugar de la bruja, donde vivían los fantasmas, y entonces, claro, tenía como, pues nadie cortaba las plantas que estaban cercas, o sea, era cerca, era como, como misterioso, y entonces era como, de veras, maravilloso tener en el jardín del conjunto de tu casa, una casa abandonada, o sea, no tenían que ir a ningún lado, y fue muy divertido para todos los niños crecer, con la casa abandonada, ¿no? Sí, sí, y después, bueno, del otro lado, digamos, a la derecha de esta actividad, la propuesta es visitar un lugar abandonado de tu mente, o de tu vida, entonces, ahí justamente puse, ir a ver la alberca en la que aprendiste a nadar, espiar por la ventana del bar, al que solías ir todos los viernes, recordar algún hábito, hobby, o actividad, que ya no realices con frecuencia, cada cual sabrá, cuál es, pero es un poco eso, como, bueno, ver quién fui, qué hacía antes, no sé, un lugar donde aprendí algo, tal vez tomaban clases, yo qué sé, de guitarra, en un instituto, y después nunca más fueron, entonces, es ponerse en contacto con eso que, sí, que quedó abandonado en nuestra vida. Y, y la verdad es que, me encanta, me encanta que de veras se relacionan, un lado y el otro lado, y funciona a doble página con un tema, pero con dos, la mirada hacia ti, la mirada hacia la ciudad, ¿no? Sí, y bueno, el último que yo tenía aquí, era este de la página 130, y no, no es cierto, si era, no, tenía yo dos, el de la 134, y el de la 180. 134, es el de los límites de la ciudad, puse, ¿conoces los límites de tu ciudad? Tal vez vives en ellos, o quizás una zona que no forma parte de tu día a día, ¿tienes idea de qué cosas pasan ahí? Elige un barrio o zona suburbana, y anda a recorrerla, ¿qué cosas te sorprenden? ¿Es como esperabas? Opción B, haz un recorrido por los lugares más under de tu ciudad, y después del otro lado, está la versión interna, que es, recorre los espacios menos explorados de tu personalidad, ¿cuáles son esas cosas que no todos saben de ti? Sí, es un poco también, claro, el límite de la ciudad, no es el lugar, es como las fronteras, a mí siempre las ciudades de frontera, me parecieron muy interesantes, porque es como que están en el límite, tienen un poco de cada cosa, muchas veces en las ciudades de frontera, sobre todo acá en Europa, se habla el idioma del país de al lado, el idioma es una mezcla, no sé, en Alsacia, esa zona tan disputada, que era alemana, después francesa, se habla del saciano, que es una mezcla entre francés y alemán, entonces, esa cosa, es como ver la transición, siento. Claro, porque es eso, si tienes toda la razón, es ver la transición, y esos son los límites, las fronteras, claro, claro, y son lugares, lo que tenía yo, el de 180, que me pareció muy divertido, la, cómo, cómo haces la analogía, de las personas, y los planetas, cuéntanos. Eso en realidad, me lo dijo mi mejor amiga, porque bueno, mi mejor amiga psicóloga, somos amigas hace, más de 30 años. Voy a enseñar antes la página, porque si no, no la ven, ok, acá está el sol, está Mercurio, Venus, la tierra, la luna, Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno. Bueno, te contaba eso, mi mejor amiga, nosotras somos amigas, hace más de 30 años, desde que yo era muy chiquita, ella es un poquito más grande, psicóloga, entonces, nada, hablamos de todo, es la persona que, que más sabe de mí, con la que más comparto cosas, entonces, muchas veces hablamos de los vínculos, tal vez de dificultades, que estamos teniendo con ciertas personas, y ella un día me dijo, que yo ordenara mis vínculos por planetas, me dice, lo leo de acá, me decía como, me dice, una vez mi mejor amiga, me sugirió que ordenara mis vínculos por planetas, como si fuesen parte de un sistema solar, entonces me dijo, en Mercurio están tus vínculos más cercanos, en Venus tu familia, en Marte tus buenas amigas, en Júpiter tus colegas, y así sucesivamente, cada planeta tiene sus habitantes, y sus reglas, entonces ella me decía, tal vez, no sé, con la gente, que está, yo que sé, en Júpiter, que son tus colegas de trabajo, vos sabés que compartís ciertas cosas, pero que hay otras cosas que no compartís, y está bien, y con tu familia compartís ciertas cosas, pero otras no, y está bien que sea así, era un poco como poner límites, como entre cada cosa, para que no se mezcle todo, y bueno, me gustó mucho el concepto, tenía muchas ganas de, de que hubiera un sistema solar en el libro, porque me encanta todo lo que sea, el cosmos, y los planetas, y las galaxias, y todo eso, y me pareció lindo, traer esta analogía al libro, sí, me encantó también a mí, oye, ya se nos acabó el tiempo, se me fue como agua, y a mí también, dime una cosa, ¿qué más quieres decir antes de que nos despidamos? no sé, nada, que muchas gracias, no, 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 no nos estamos despidiendo ahorita, te estoy como diciendo, para poder, sí, decir, ok, vamos rumbo al cierre, no te creas que es así, despídete, adiós, púmbale, no, bueno, soy capaz de hacer, palabras, pero no, no, palabras finales, no sé, es un libro del que la verdad, estoy muy orgullosa, me encanta, llevó mucho tiempo, porque quedó un poco demorado, por la pandemia, pero creo que fue bueno también, porque durante ese tiempo, junto con mi editora, con Soraya, lo pudimos trabajar más, lo pudimos profundizar más, ampliamos mucho la parte de autoconocimiento, porque al principio surgió como un diario, pensado para recorrer la ciudad, y nada más, y después vimos esto del autoconocimiento, y hicimos esa unión entre las dos cosas, y bueno, empezamos a profundizar más, así que creo que el libro creció mucho en esa pausa, es que bueno que se retrasó, porque es malo. Sí, la verdad que sí. Gracias. Y a mí me encanta, o sea, capaz está mal decir eso, de nuestro propio trabajo, pero es un libro que, no sé, para mí quedó muy lindo, ojalá que llegue a otros países también, me pone muy contenta que esté en México, me encantaría que esté en Argentina, me encantaría eso, que llegue a quien tiene que llegar, sé que no todos los libros son para todas las personas, pero creo que muchas personas podrían disfrutar de completar algo así, sobre todo si les gusta todo esto de conocerse más, explorar, mirar lo que les rodea con otros ojos, así que ojalá que llegue eso, a quien tenga que llegar, y que lo disfruten, y que se conozcan. Pues hagamos lo que podamos, yo lo pongo por todos lados, tú posteala esta entrevista, para que de ahí digan, no puedo no tenerlo, porque yo creo que si yo estuviera oyendo esta entrevista, digo, ahorita me voy a la librería, o sea, yo quiero el mío, yo gracias a Dios ya lo tengo, entonces no, no esté. Por si nos está escuchando alguien que no sea de México, que sepan que se consigue por internet, a través de Buscalibre, o a través de Book Depository, así que en realidad lo pueden pedir, desde cualquier lugar del mundo, por Book Depository, que es una página que a mí me encanta, porque hace envíos gratuitos, así que no pagan el costo de envío, y lo reciben. De veras, ¿cómo se llama? Sí, Book Depository. Book Depository, no la conocía, bueno, qué buen tip. Sí. Ajá, y este, padrísimo, y entonces, Book Depository, y ya, dos cosas apuntadas, este, pues, de veras he estado encantada, muchas, muchas gracias, por aceptar este diálogo, esta charla, voy a terminar la sesión, nada más no te me escapes. Bueno, muchas gracias. Ay, por cierto, denle like, acuérdense. Ay, soy un desastre, pero bueno, así soy. Gracias. Gracias.